Hola, hola, bienvenidos. Yo soy Noé Ariza, soy Wedding Planner, experto en bodas de destino y vamos a arrancar el año presentándote una hacienda que está increíble. A tan solo una hora de la Ciudad de México se encuentra Hacienda Buenavista y es una hacienda que era privada, pero hoy día abre sus puertas para que tú puedas venir a hacer tu boda, tu evento o lo que quieras hacer acá y estoy seguro que la vas a disfrutar muchísimo. ¿Quieres conocerla? ¡Acompáñame a recorrerla! ¡Acompáñame a recorrer! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Oigan, pues estoy en el salón principal. Les quiero compartir este espacio porque está de verdad increíble. Me parece maravilloso los colores, la madera, la teja, los candiles con una luz cálida. Y además, un dato curioso es que tiene cuatro chimeneas. Entonces, todo mundo va a estar súper calientito aquí dentro. Si tu evento es muy, muy grande, no te preocupes porque la hacienda tiene jardines como este, que tiene una gran capacidad. Yo creo que aquí caben hasta 600 invitados y lo puedes utilizar para cóctel o para banquete. Además, puedes hacer aquí tu sesión de fotos y yo estoy seguro que van a quedar increíbles. ¡Suscríbete al canal! Otro de los espacios que me gusta es la troje que tenemos atrás. Era donde se almacenaban todos los granos de la hacienda. Y bueno, hoy día quedaron habitaciones que en su interior puedes hacer un cóctel o lo que se te ocurra. Yo creo que también es un escenario ideal para las fotos y el video. Oigan, y aquí en la hacienda sí hay caballos, así que los puedes utilizar. Y este espacio me gusta muchísimo porque pueden salir unas fotos espectaculares. Yo sé que el fotógrafo o el videógrafo que tengas va a hacer un trabajo extraordinario. Y bueno, vas a poder lograr unas memorias increíbles en este lugar. Bueno, pues esto llegó a su fin. Espero que Hacienda Buenavista te haya gustado tanto como a mí. A mí me encantó. Y ya sabes, si te gustó este video y la hacienda, dale like, comparte. Y si quieres conocer más locaciones como esta, sígueme en las redes sociales y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.